Bueno, ¿cómo ven las elecciones en Boca? ¿A quién se la juega? No, yo voy con todo. Vamos a ganar. Yo estoy con José Veraldi y vamos a ganar. Estamos convencidos. Estoy enamorando a Claudio para que vaya con nosotros. Lo importante es que... No que quiero ser diplomático y quedar bien. Pero bueno, lo importante es que son unas elecciones seguramente que van a dar que hablar, pero bueno. No es que quiero quedar bien con uno y con el otro. Lo importante es que... Yo al Tano lo conozco, lo vi hace poco, el Tano Veraldi, me hablaron muy bien, el Tano Angelici, lo conozco. Y ya te vuelvo a repetir, no es por quedar bien, los conozco a los dos, conozco un poquito más el Tano Angelici, pero me hablaron muy bien también del Tano Veraldi. Lo importante es que... Que bueno, que sume cualquiera de Boca y Boca. Nosotros no fuimos parte de una... ¿Pero pensás que son las cosas malas, Angelici? Y con su gestión, no. No, yo no... No voy a... A ver, es como te dije antes. No voy a hablar bien ni mal de uno ni del otro porque tampoco conozco ciertas políticas... Y no viene al caso, yo iba afuera. Hay muchas cosas que me vengo enterando recién en el último B, te digo la verdad. Yo, para decir que voten por Veraldi, no voy a hablar mal de los demás. Cada uno, yo creo que es consciente y sabe lo que ha pasado durante estos cuatro años. Yo estoy con José, con José a muerte y vamos a ganar. Eso no voy a hablar bien. La última, si ven en la selección de Senafa, Claudio, Chicho. ¿Segura o Tinelli? Tinelli, Segura. Yo amo a Boca. Bueno, pero ¿sus un hombre de fútbol o una opinión? La verdad, te digo, mi opinión es que la alianza Tinelli-Donofrio, la suma final no es Boca. Es contra Boca. Ah, mira. Entonces, para mí, esa es mi conclusión. ¿Para vos, Claudio? Yo no es que conozco a Marcelo Tinelli, conozco a Segura de toda la época de la selección con Grondona. Y te repito, lo mismo que, lo mismo te digo, lo importante es que el fútbol argentino mejore, que la AFA mejore, que se cambien ciertas cosas. Y bueno, si Segura está de acuerdo en cambiarlas, un poco la política, lo que fue, ok, bienvenido sea. Marcelo es un tipo muy importante también, que puede sumar y hacer muchas cosas, muchas cosas. Claudio, la última, ¿cómo viste a los chicos? Es que igual va a cambiar, porque ya el viejo no está, ya no está el jefe, entonces ya el que gane va a cambiar. Eso sí está muy bien. ¿Cómo viste a los chicos en Tinelli, a Alex y a Charlotte Pajaro? No, lo vi bien cuando estuvieron, estuvieron bien. ¿Te sorprendió la repercusión que tuvieron los dos al principio? Que buscaban toda la prensa, andaban muy bien de rating. Sí, sí, a eso sí, yo no estaba acostumbrado tampoco, ¿viste? Son pibes, nunca vivieron acá. De repente se encontraron en una sociedad diferente, pero para ellos les vino bien y fue divertido. Es su país y creo que se divirtieron. ¿Te gustaría verlos de vuelta? Creo que lo hicieron bastante bien. ¿Te gustaría verlos de vuelta en el Bailando? Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Sí, me gustaría, de verdad. Bueno, chicos, muchas gracias y bueno, a disfrutar del show. Gracias. Chao. Chao. Chao.